Muchas gracias Y vamos a ir con más Y esta canción nos han pedido con mucho cariño, queremos con placer Para los intrépidos fanáticos Mucho cariño a los intrépidos Quienes quieren los clásicos de veneno Vamos a recordar juntos en todas estas canciones Y esto es del primer disco del Grupo Veneno Como suena Y para seguir bailando Veneno Vientoeslacosa.com Aunque sé que lo nuestro es solo un sueño Por eso quiero compartir este momento No me detengas, por favor yo te lo pido Quiero tenerte Quiero tenerte Con un lindo sueño Hoy aquí me encuentro Cantamos Somos, 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 somos Muy más fuerte Solo el destino sabe bien por qué Solo el destino sabe bien por qué Es a vener, a vener, a vener Y muere Sin querer Iba de madrugada Llegó la lluvia y choqué con tu mirada Te encontré Te encontré Buscamos un buen refugio Lloro y pensé Cuanto el más seguro Con un lindo sueño Hoy aquí me encuentro Y otra vez Somos, 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 somos Muy más fuerte Solo el destino sabe bien por qué Solo el destino sabe bien por qué Y cómo baila, pido Baila, 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 que baila Esa Qué bueno Qué rico Esa papá Mono Con un lindo sueño Con un lindo sueño Hoy aquí me encuentro Solo es tú y yo Nada nos detiene Solo el destino sabe bien por qué Solo el destino sabe bien por qué Y arriba las palmas que suenen Palmas, palmas, palmas arriba Suena, suena, suena veneno Suena, suena Alucinante Y con mucho cariño Para al barito No la llores más corazón, no ves que se ríe de ti Cuando más tú lloras amor, ella goza al verte sufrir Sé que tú la quieres corazón, pero también debes comprender Que de ti se burló, que ya te olvido y solo quiere verte morir Que de ti se burló, que ya te olvido y solo quiere verte morir Aguante, aguante corazón, aguante, no llores corazón Aguante, que pronto serás feliz Aguante, aguante corazón, aguante, no llores corazón Aguante, que pronto vendrá otro amor Aguante corazón, ya no llores más por ella No la llores más corazón, no ves que se ríe de ti Cuando más tú lloras amor, ella goza al verte sufrir Sé que tú la quieres corazón, pero también debes comprender Que de ti se burló, que ya te olvido y solo quiere verte morir Que de ti se burló, que ya te olvido y solo quiere verte morir Aguante, aguante corazón, aguante, no llores corazón Aguante, que pronto serás feliz Cantamos todos, no llores corazón No llores corazón, que pronto vendrá otro amor Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, vueltita, vueltita Mueve esa colita mamita Y rompe sin sol Aguante, aguante corazón, aguante, no llores corazón Aguante, que pronto serás feliz Aguante, aguante corazón Aguante, no llores corazón Aguante, que pronto vendrá otro amor Y otra vez, esa vueltita, esa vueltita Muerte mamita, vení, vení a tener Y muerte Quien cree Se acabó Ya, muchas gracias Seguimos Con paz Veneno Con un misita linda que tienes ojos de guapuru Cuéntame el encanto armada de tu boquita de achacheru No ves que estoy sufriendo de ansias locas por tu querer Y ya me voy muriendo de tanta angustia por tu mujer Ya verás que lindo es Amarse con deducción Mi amor, te lo daré Con un mío y con todo el corazón Ya verás que lindo es Amarse con deducción Mi amor, te lo daré Con un mío y con todo el corazón Escucha bien Escucha bien Mi voz de amor Es el dolor Que lleva mi canción Escucha bien Mi voz de amor Es el dolor Que lleva mi canción Con un misita linda que tienes ojos de guapuru Dame el encanto armada de tu boquita de achacheru No ves que estoy sufriendo de ansias locas por tu querer Y ya me voy muriendo de tanta angustia por tu mujer Ya verás que lindo es Amarse con deducción Mi amor, te lo daré Con un mío y con todo el corazón Ya verás que lindo es Amarse con deducción Mi amor, te lo daré Mi amor, te lo daré Con un mío y con todo el corazón Escucha bien Mi voz de amor Es el dolor Que lleva mi canción Escucha bien Mi voz de amor Que lleva mi canción Me desarrollé Mi colomisita Porque yo estoy loco Para abajo Mira la chiquita que me rompe el coco Muero por besar esa boquita con un brin Solo la quiero pa' mi Si, si, para mi Tu boquita chacharun Solo quiero probar Tus ojos de guapuru Yo solo quiero contemplar Ya verás que lindo es Si mi amor es que Por favor, escúchame Mi colomisita de mi amor Ya verás que lindo es Amarse con deducción Mi amor, te lo daré Con un mío y con todo el corazón Ya verás que lindo es Amarse con deducción Mi amor, te lo daré Con un mío y con todo el corazón Escucha bien Mi voz de amor Es el dolor Que lleva mi canción Escucha bien Mi voz de amor Que es el dolor Que lleva mi canción Y se acabó Cumbia Cumbia Viendoeslacosa.com Muero Música 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 Y ahora sí Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y vamos a cantar fuerte Sanchez Dale veneno Dale veneno Dale veneno Música Dale veneno A esa mujer Música A la que hoy A la que hoy tu amigo mío Estás amando Música A esa mujer Música Que me yo también Quiero que sepas que Música 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 Y canta Roger Música A esa mujer Yo te confieso También le di Mi vida entera Música Música A esa mujer A esa Yo la conozco muy bien Música Y yo también Todo lo que me pagué Música Con la misma moneda Música Patea 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 Música Esa Rico Rica Música Y ahora sí Cantamos Cantamos Es amor Y cantamos más fuerte Esa mujer Después me fue infiel Esa mujer De mi no tiene todo Esa mujer Su amor no es de parte Y este consejo te digo Escúchame amigo mío Música Aléjate Música Aléjate Aléjate El Sarrino Música Goza, goza mi cumbia Y ahora sí, ahora sí, ahora sí cantamos dos Dice, dale veneno, dale veneno son Cantamos, dale veneno, dale veneno Escucha, escucha Esta canción para todas las solteras, donde están las solteritas Las que esta noche se han venido solteras Para ellas Escucha A esa mujer A la que hoy tu amigo mío estás amando A esa mujer Que me yo también, quiero que sepas que Como dice Roger A esa mujer A esa mujer A esa mujer Después me fue infiel A esa mujer Y sonará 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 Salud Salud Y sonará Y sonará